República Dominicana Recuerda que nosotros somos la ley No te preocupes mami, tú vas a ver que yo lo voy a vengar Yo se los informo a mis policías, no pasen por ahí Después que tú le entregues, te guarda 10 mil pesos Ya tú dices, te va a ganar Ya llegamos, acaba con él Mío, ¿cómo así? ¿Y esos tigueros no estaban muertos o dique? Con esto ya tendré el control de todo Santo Domingo Aquí tengo una bomba, pues ensayando Como la muerte de tres personas inocentes Y la plaza de la bandera Yo no soy terrorista Así que observa bien con la brisa Hasta que encuentres el gusto Para salvar la democracia nacional Y tomar el control de la peor manera Así que con la renuncia, combate de la mierda Que los maten a todos Me jodieron Para que seas el héroe de la nación Haciendo el segundo mejor trabocazo de toda la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!